En bicicleta, así acudió el presidente de Burundi, Pierre Nkrumzisa, a las urnas durante la jornada electoral en el país africano. Unos comicios a los que están llamados cerca de 4 millones de ciudadanos que tienen lugar en un ambiente de alta tensión, ya que Nkrumzisa busca lograr un tercer mandato, saltándose el límite de dos que marca la Constitución. Ello, sin embargo, no parece preocuparle. Debemos permitir a los burundeses que voten, que elijan a alguien de su confianza y el programa político que más les convenza. Estos programas servirán de guía a la gente para que elijan al mejor candidato, el que permitirá que el país se desarrolle, consolide su democracia y mantenga la paz y la seguridad. Muchas gracias. La capital Boyumbura está bajo alerta máxima tras la muerte de un policía y un manifestante este martes. Los tres candidatos de la oposición renunciaron a participar en las elecciones por considerarlas una farsa. Por su parte, Estados Unidos dijo que los comicios carecen de credibilidad y advirtió al gobierno burundés que con ello arriesgan su legitimidad ante la comunidad internacional.